Y vino un tipo, bueno, una moto, apareció, me apuntó, me, como quien dice, rastrilló el arma. Y yo, la verdad que yo dije, me pegó un tiro. La verdad que yo dije, me pegó un tiro. Este es el fuerte y duro testimonio que hoy comparte Mario Vélez, quien estuvo a punto de sufrir una desgracia por robo a mano armada. Quedé tranquilo, pero yo le dije, toma, me dio el reloj, tenía un dinero en el bolsillo y mi teléfono. Me pidió la clave, pero en realidad no se la di. Fue después, cuando ya lo estoy ubicando, porque nos tenemos en ubicación, le mandan un mensaje al número de mi esposa. Mira como que, la viveza. Mandaron un mensaje y cojo y recibo el mensaje como que tu iPhone está en esta ubicación. A lo que cojo y pongo el click en el link, dice que me ponga mi clave. Bueno, en ese momento uno está así, ¿no? Yo tuve que haberme fijado que no era algo real, pero me hackearon. Mi hermano me mandó un mensaje, mira lo que están subiendo. Yo me reí porque dije, es una tontera lo que están poniendo. Pero yo dije, bueno, pero si ya entraron a mi teléfono, tienen todas las cosas. En realidad no tengo ninguna cosa como privada, como hay, estoy... Algo íntimo, algo... No tengo ya nada de esas cosas, la verdad es que no, 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 no es miedo. Era por eso, era porque están y entraron en las redes, porque quizás no podía, no podía recuperarla, no sabía si es lo del banco. Muchas cosas se me vinieron a la cabeza. ¿Cómo tomaste esto, el actuar o el accionar de varias páginas de farándula, que enseguida subieron este posteo tuyo, dándolo como que si fuera real? La falta de profesionalismo. La verdad es ellos lo que quedan mal, no yo, porque a mí no me vinieron a preguntar nada. Solamente me dicen que si era cierto, que si yo soy Sally de Closet. Sally de Closet. ¿Te incomodó que de cierta manera traten de insinuar algo de tu sexualidad? ¿Te incomoda que se hable de manera irresponsable y que no vayan a la fuente? No, en realidad me reí, porque es que, a ver, nada que ver. Otra vez que no le di esa importancia de lo que ellos... A lo mejor, ¿sabes qué? Yo pensé también, te voy a decir la plena. Yo digo, no encontraron nada, no dijeron, oye, este man no está engañando a la mujer, no está teniendo cosas raras, no tiene nada. Entonces mejor me le pongo eso como para que quede mal. Supongo yo. ¿Cuánta maldad, Dios mío? Eso, ya te das cuenta que cómo son las personas.